¡Hola! Dije, señores, los ilumine, no sé si el día de mañana pueda ser directo, pero si no hago directo, un feliz año para toda la familia vibrera, la familia más espectacular, la familia más preciosa, la familia más divina, la familia que le mete más vibra a todo el mundo, ¿no, papá? Somos la familia más potente, ¿no? De Facebook y Gmail, y aquí a lo contrario, papá, tenemos conflictos aquí internos. Bueno, señores, uy, es que familia lleva tiempo sin hacer directos, créanme, es algo nuevo otra vez volver aquí a papá. Estar por aquí, por allá, hablando y aquí a Saludos desde Nicaragua, un saludo por otro ente de Nicaragua. Hola, ¿cómo estamos? Santiago, buenas, papú. Miren ese bigote, el bigote sexy, mi bro. El bigote sexy, ¿cómo estamos? Santiago Ruiz, ¿qué más puedes? Muy bien, muy bien, papú. Acá con la buena vibra, acá es parcheándonos con toda la familia, ¿no? Hey, familia, vamos a mandar a arreglar ese carro, porque es que el señor se me volvió hasta a maniquear, pero bueno, tú tranquilo, yo nervioso, papá. Tú tranquilo, yo nervioso, no sé qué tengo de fondo. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué sea eso, papús. Es muy extraño, no sé por qué me voy a salir una canción ahí toda random, bro. Yo no había colocado eso. ¿Pero cómo te vas a guajear, Snoop Dogg? Pero, bueno, se quiere robar otro parecido. ¡No pasa nada! El suceso es el mejor, no, ustedes son los mejores, mi bro. Ustedes son los mejores, gracias por aguantarme, ¿no, señores? Este año fue muchas experiencias para el vibra. Realmente tuve muchas locuras, mi bro. Tuvimos vagones con las páginas, subidas con las páginas. Tuvimos variedades de cositas, pero bueno, mi bro, ya está mucho. Hay cámarlos, caramelos. Creo que no me pueden enviar estrellas si no estoy mal. Lásimosamente me las quitaron. Fue el tema de que hace mucho no hago directos. Pero, de pronto pueden darle click así. Mire, de pronto puede que les salgan estrellitas para los que quieran enviar. Así, papá, y les sale de pronto las estrellas. No sé muy bien, pero bueno, papús. ¿Cómo así que no se escucha? Hola. ¿No se escucha, mi bro? ¿No se escucha? Hola, 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 hola. Espérenme, espérenme, probamos aquí el sonido. Propiedades, micrófono. ¡Ey, ey, 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 ey! No. Y no escuchamos melos caramelos. Mira, acuérdense de mí cuando jugué a Policía Santiago. Oye, papá, eres vieja guardia, ¿no, mi men? Súper vieja guardia, pero tranquilos que muy pronto volvemos al roleplay de Policía Baba. Más fuertes que nunca. Familia, vamos a estar mirando si tenemos la oportunidad de jugar en un servidor bien potente. Full, full, full roleplay. Espero que apoyen el servidor en el que juegue mi cracks. Ya saben que siempre súper mecanítidos. Vamos a ver qué tal nos va. Y vierme lo caramelo, ¿no? Ey, si se escucha, ¿no? Me habían troleado, papos. Me habían troleado, pero bueno. Ey, familia. Yo quiero que cada uno de ustedes me estén comentando qué fue lo más calidoso y qué fue lo más loco que vieron en ese 2022, papá. Este año que hubo miles de cosas, pero bueno, mi cracks. Ustedes pueden relatar lo que ustedes quieran, mi hermanito. No se pueden enviar las sedas, pero sí se pueden suscribir. Ay, bueno, Omar. ¿Cómo estás el día de hoy, hermanito? Hola, Vibra. Perdona un book de Facebook. Disculpa, Luis Méndez. Saludos para ti, mi hermanito. No te preocupes, mi hermanazo. Es que hace rato no hacía directo, mi bro. Pues ahí. Hola, ¿cómo estamos? Fernando Peña. Bienvenido, mi hermanito. Tiempo que no volvías, mi bro. Bueno, yo tampoco había vuelto. Lleva como dos semanas sin hacer directos. Por eso ya no tengo estrellas, pero bueno. Muy tranquilo. No, repitamos lo mismo, ¿no? Bueno, nos vamos a hacer unas cargas melas, caramelas. Después nos vamos a hacer, ahora sí, la misión de los camioneros. Y después de eso podemos pasar al GTA más raro del mundo mundial. ¿Lizó, papos? Entonces vamos a ver qué te nos va. Dice, dime qué otro tipo de menú de trampas, que no sea el más conocido. Papo, si no estoy mal, hay un menú de trampas que se parece mucho al de uno cuando se le coloca el GTA V. Pero si me olvido de nombre, mi bro. Por si se te bugueese, aquí a mi men. Hola, ¿cómo estamos, Ceddy? Bienvenidos todos, familia. No tenemos estrella, pero tenemos la buena vibra, papá. ¿Listos, señores? Entonces vamos, vamos, todos dándole like, 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 like. Les comento una cosa. Si ustedes tienen algún servidor que me quieran recomendar, papá, me pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir al interno que he estado revisando los servidores de MTA, papos. Principalmente juego MTA porque tiene chat de voz. Entonces me pueden ir comentando los servidores más calidosos que ustedes quieren que revisemos y vamos a escoger el mejor. ¿Listos? Y el que mejor gane, papá, de igual. Recuerden que me gusta mucho el tema del roleplay. Me pueden recomendar ya sea el roleplay colombiano. No sé si quieren que juguemos roleplay colombiano. O podemos estar... Thank you. Sebastián Rosas, vaya bienvenido a la familia alegre. Saludos para ti, mi hermanazo. ¿Qué tal? Este es el día de hoy. O podemos jugar, señores, el tema de un GTA, no sé, latinoamericano, americano, no sé, lo que ustedes quieran. Me pueden escribir al interno y de igual. ¿Listos, mi brox? Ahí, a ver qué tal nos va, señores. Empezamos con la guerra, con el buen Stuck Dog. Vamos a ver qué tal nos va por aquí la familia, ocupando el puesto número cuarto. Vamos a meterle con toda la potencia. Cuatro, ¿qué, señores? A ver qué tal nos va. Nos fuimos recontra Ready, que empezamos de primeras. Eso me gusta mucho, señores. Me alegra demasiado, papá, que vayamos de primeras. Tomamos un pequeño atajito. Estos son los atajos más calidosos. Sería locos el roleplay colombiano. Yo soy el dueño de uno. Si te quieres unir, te dice por ahí el buen Javier Papu. De una. Dígala, dígala, Leonel. Saludos para ti, mi hermanito. Hola, buena noche. Soy el Cupidito. ¿Cómo estamos, Cupidito, papá? Ey, buenísima. Gracias a todos los que están por aquí, súper conectados. Ey, pero no, ¿cómo nos caímos? Ustedes ya saben, señores. Cuando estén maniqueando, nada de estar revisando el celular o las pantallas. ¿Listos? Eh, dice, ¿cómo estamos? ¿Quesues? ¿Quesues? ¡Ozue, perdóname! ¿Cómo estás el día, mi hermanito? Gracias, porque no me gusta reacción. Diego Roche. Bienvenido, Alex J.S. J.S., gracias por Terumuxa. Reacción, Paul. Gracias por Terumuxa. Manito arriba. Elías González, gracias por Terumuxa. Reacción, mi hermanazo. Diego, ¿qué tal? Este es el día de hoy, papu. Elías González, gracias por Terumuxa. Reacción, papá. Gracias a todos los que están dejando ese pulgar arriba. Recuerden que todos los que reaccionan aparecen en la parte de arribita. ¿Qué esperas para hacer tú? Bueno, unos de los que reaccionan por ahí. Listo, Muxa. ¿Qué esperas? Vamos a intentar adelantar el número uno. Vemos que tiene una potencia 4K a la hora de maniquear, pero tú tranquilo. Tiene un nervioso que le metemos en el guante. Hay buen picado de mano. Gracias, mi hermanito. Mira, un besito para ti, mi buen Paul. Un beso a uno siquiera, mi hermanito. Y sea, gracias por Terumuxa. Me divierte. Andrés Cuxumán, gracias por Terumuxa. Reacción, Wilson. ¿Qué tal estás entiendo hoy, hermanazo? Ey, no me han contado ustedes cuál ha sido la experiencia más loca que tuvieron ese año. ¿Cuál fue la más loca y la más menos loca? ¿La más triste? Bueno, no tan triste. Algo que no les gustó ese año que les haya pasado a ustedes. ¿Listo, papux? A mí algo que no me gustó fue el tema de que me saltó el copyright en Facebook. Pero bueno, papá, no pasa nada, mi clax. Que eso poco a poco vamos súper mega bien. ¿Listos? Yo aprendí del bug de esa moto en una carrera. Claro, mi hermanito, tú le das así. La flechita, papá. Y lo que hace es acelerar más. Buenísima, papá. La verdad. ¡Saludos, Vibra! ¡Volví a tus enviados después de tanto tiempo! Muchas gracias, mi hermanito, por estar por aquí. Ha súper conectado. Miren, por acá los saluda el buen Snoop Dogg, mi Urox. El buen Snoop Dogg. Deme un momento que voy a hacer algo acá rapidito. No me demoro, mi Urox. Espérame. No me demoro, no me demoro. Sigan. Grupo número uno. Venga, sabe qué puedo decir que me gusta mucho, mi Urox. Es el carro que más me gusta que tengo. ¿Qué pasó, papu? ¿Cómo estás, manito? Muy bien, mi hermanazo. ¿Y tú cómo estás el día de hoy? Uy, 256, 66 días con nosotros. Dice, hola, Juanco. Gracias por estar por acá. Dice, ¿qué haces para que no te quede? No se crashe el juego. Mi hermanito Steven, hay algo que llama... Es decir, tú le puedes incrementar la memoria al que te va a hacer, Andreas. Y también le puedes colocar un límite de ajustes para que no genere los crasheos. ¿Sí me entiendes? Ahí ves que sí me genera, obviamente, el tema del crasheo. Pero lo que te digo, le puedes colocar un límite que hace que te pueda optimizar o se pueda quedar con más cosas en el juego. ¿Sí me entiendes? Es que vendrían siendo los mods. Entonces, pues, eso hace que no se genere los crasheos. Principalmente yo para tener ese GTA, mi bro, fueron muchos días de probar y probar y probar y probar y probar los mods. Porque tengo también skins, entonces, principalmente los bugs que más se generan como el tipo de crasheos son por las skins. Skin Selector es un programa que te da muchos crasheos porque hay skins que se vuelven como incompatibles. Entonces, lo ideal es que tú vayas probando poco a poco. Entonces, ta, ta, ta. Este algunas veces me quería crasheos, pero es porque ingreso con skins diferentes. ¿Sí me entiendes? ¿Miro? Espérame, espérame por aquí a Papu. Estamos saludando a Epico. Dice, Mano, duro es trabajar en un edificio. Es que yo no sé por qué coloqué esa música. No, yo no voy a colocar más música que no quiero que me salte el copy. Espérame, espérame. Espérame que por aquí voy a colocar... Ya, ya coloqué. Dice, Manu, trabajar en un edificio de cinco pisos y tener que subir a otro piso para llegar a la terraza. Insebultos de cemento. Uy, mi hermanito, te toca muy duro, mi buen pipe. Thank you. Melvin Ramírez, bienvenido a la familia alegre. Hola, Melvin. Bienvenido a la familia alegre. Ey, Papu, te admiro mucho, mi hermanazo. Papu, pero créeme que la vida te devuelve todo lo que tú haces, mi hermanito. GTA, rifa, una leyenda. Dice, rifa, una leyenda jamás muere. Uy, el GTA, claro. Uy, dice, ¿cómo es eso? Explica mejor eso. ¿Cómo así, mi hermanito? Ah, bueno, Dani, lo de la memoria. Hay un programa que puedes buscar por internet. Aumentar la memoria al GTA, San Andrés, y te vas a dar cuenta que no te genera crasheos. Dice, mándame el GTA por WhatsApp, mi hermanito. Papu, escríbame al internet y te puedo dar explicaciones, mi hermanazo. ¿Sí me entiendes? No te entendí. Pasa una cosa. El GTA se genera crasheos porque hay cosas incompatibles. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertos programas que tú puedes utilizar para que no te generen los crasheos y se pueda compatible con los mods que metiste. Entonces, ¿qué pasa? Lo que puedes utilizar es, hay un mod que llama Limit a Hus 52 o algo así, que ayuda para que no te genere crasheos. Y también hay otro programa que llama, o bueno, puedes colocar RAM 2 o RAM 54 y hace que tampoco te genere crasheos. Te lo recomiendo muchísimo. Bueno, espero que hayan entendido de pronto, ¿no? Son mods que se le mete a la carpeta raíz del GTA San Andrés. Entonces, es súper recomendado para que no les genere ningún tipo de crasheo. Eso es lo que usualmente he utilizado yo para que no se me crashee. Si necesitan o tienen dudas acerca de cuando se les crashea y no tienen que se les crashee, escriban en el interno de la página y con gusto les ayudo, mi cracks. Dice, ¿por qué el GTA se para? Papu, ¿por qué yo hago eso, mi bro? Y por eso se para. O cuando cambio de ventana, pues se para. Saludos desde Ecuador. Un saludo para toda la gente de Ecuador, mi hermanazo. Muchas gracias, Cris, por tener una reacción. Abraham, gracias por tener una reacción. Jorge, Iván, ¿cómo estás el día de hoy, hermanazo? Gracias por tener una reacción. Anthony, bienvenido, papu. ¿Cómo estás el día de hoy? Al, bueno, les había comentado. Hagamos una cosa. Hagamos la carrera de San Fierro. Y después nos vamos a hacer las carreras de camioneros. Y tenemos que terminar las misiones de las venturas. ¿Listos? A ver qué tal nos va por ahí, papu. Por ahí Ecuador presente, papu. ¿Alguien más de Ecuador por aquí? Ecuador, alguien de Perú, alguien de República Dominicana. No sé, alguien de Argentina, de Chile. Venezuela, papu. No sé qué parte se reporta, mi bro. El Vibra dice trolleando. ¿Cómo así que el Vibra trolleando? No, no, no. Yo no trolleo. No, yo no trolleo para nada, papus. ¿Cómo van a decir que yo trolleo? Yo soy un calidoso con ustedes. Hola, José. Gracias por tener una reacción. Jesúsito, bienvenido, papu. ¿Qué tal estás el día de hoy, papu? ¿El qué día tiene Mod Loader? Sí, miro. Tengo Mod Loader y también tengo otros mobs que no utilizo el Mod Loader. Saludos desde Chile. Un centro fraternamente de Chile, papá. Qué bonito. Chile presente por acá también. Qué elegante, papá. ¿Ya saben qué van a comer el día de mañana o no? Coménteme, pues, qué van a comer el día de mañana. Yo creo que pronto puede que comamos... Puede que comamos pavo. Puede ser. No sé todavía. No sé si les gusta el pauses. Espérenme, tengo un momento por acá. Uy, papá, es que también tengo un mod de volar. ¿Sí me entienden? Saludos desde Perú. Concierto fraternamente de Perú Hermosa, papus. Envuelto, papá. Qué rico. Pasa el link de descargar que te ha remacerizado. Muy pronto, mi hermanito. Muy pronto. O bueno, escríbeme al interno y te comento cuáles mods hay de remacerización. ¿Sí me entiendes? Porque o también hay packs. Bueno, o sí, se podría decir que texturas que son de pago, mi bro. Pero no son mías, obviamente. Entonces yo te puedo comentar dónde puedes encontrar. Hay muchísimas. Todo va dependiendo de tu computadora. ¿Sí me entiendes? Porque no entodasco en el mismo. Bueno, familia. Antes de nada, los voy a saludar acá con el buen y calidoxo Snoop Dogg, papus. No sé si a alguien más le gusta Snoop Dogg, pero un fuerte saludito. Gracias a todos los que están por acá. A 205 hermosas personas. Muchas gracias por estar por aquí. Les deseo un feliz año. Recuerden unirse a la familia Vibrera porque muy pronto volvemos con el tema de los sorteos. Entonces sorteamos diamantes que algunos juegan Free Fire, ¿no? No será mucho, pero es con mucho amor. ¿Listo, mi bro? Ya saben que siempre la buena vibra, papá. Y feliz, feliz, feliz años a cada uno de ustedes. ¿Listo, mi bro? Nos venimos en estos momentos para Super Mega Carreras Sensuales. Vamos a hacer una que es con un Ferrari, mi bro. No recuerdo si es esa. No, esa no es la del Ferrari, papus. La embarramos. No, papu, es de pago, mi hermanito. Mira, te iba a enviar estrellas, pero no me deja enviar de estrellas. Hola, Danilo. Papu, la simbolsamente no me deja enviar de estrellas. No tengo la opción de estrellas, pero tengo Paypal. Si tú de pronto me quieres ayudar por allá también, papu. O si no, no te preocupes, mi hermanito. Tú tranquilo, yo nervioso. Streamer que merecen más apoyo. Mucha gran, mi hermanito. Ya llevamos más de dos años haciendo contenido. He tenido inconvenientes, pero ya estamos bien ready. ¿No le he llegado a jugar Call of Duty Mobile? Claro, mi hermanito, yo tengo una cuenta de Call of Duty Mobile. Si alguien está interesado viendo mi cuenta de Call of Duty Mobile, tengo para otro pase de batalla, tengo skins. Todo es súper recomendado. Saludos a mi... A mi amá, viejo vibra. ¡Uy, un saludo para tu mamá, Stephanie! Un saludito de el gran Calidoxo Sebastián, papu. Muy buena esa, papu. Vamos aquí a rapidito, lo metemos sola a la potencia. Señores, recuerden, papus, que si ustedes quieren que jueguen algún tipo de servidor de Roleplay, escríbanme al interno que vamos a estar viendo los mejores servidores de Roleplay MTA. ¿Listos? Vamos a estar roleando bien calidoso. ¿Qué es eso, papus? ¡Ey, cómo estamos el día de hoy, hermanito? ¡Oye, Facebook, que está de tu lado! ¿Cómo estamos el día de hoy? ¡Da visita a tu cuadra, papu! Yo aquí ya dos semanas sin hacer directo. Dos semanitas hermosas sin hacer directo, mis hermanazos. ¿Pueden creerlo? ¡El mero vibra! ¿Cómo estamos, Sebastián Medina? ¿Cómo estás el día de hoy? Un saludo para mi hermoso moderador que hace tiempo que no nos veíamos. ¡Hola, Mageli! ¿Cómo estás el día de hoy, mi hermanito? ¡Buenas, buenas, Juan! ¿Cómo estás el día de hoy, hermanazo? Me pregunto a ser hermoso directo, papu. Bro, ¿por qué no te quitas el video de su personaje? Somos 100% fake, nunca fake. Bueno, no sé qué es, pero bueno. Mira, sube el chat que te use una pregunta. Mira, sube el chat que te use una pregunta. Gracias. Gabriel Villarreal, bienvenido a la familia alegre. Me pregunto a la familia, me pregunto a la familia, me pregunto a la familia, mi bro. Se lo amé. ¿Cuál es el...? Ah, ya, dice, si tú lo tienes, usa el menú soviet que se llama Ultrapack, que tiene 300 mugs y kleos. Oh, gracias, mi hermanito. La buena, papá. Vamos, el 4-year-me, ahora 909 días por aquí, papá. Sí, pesa mucho. Gracias. Sí, pasó mucho tiempo. Jorge Esquivel, bienvenido a la familia alegre. No, claro que no. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás el día de hoy, hermana? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás el día de hoy, Brian? Un saludo para ti, mi hermanito. Saluditos a Juan David. Tamales, tamales. Ay, pero ¿cómo nos tiramos, papá? No, el papá, mira el carro. Uy, qué buenas, yo. Es que no se fue el carro para el agua. Saluditos, saluditos. Ey, por ahí, tamales. Buenas noches, bro. No, señor. Buenas. ¿Cómo estás el día de hoy, hermanazo? Un saludo para ti, papá. Gracias a todos los que están dejando ese hermoso Notify, papá. Los que te dejan ese hermoso Notify van a empezar el año con la buena vibra, papá. Con la buena actitud. Con el gran entusiasmo y con la potencia 4K. Hola, ¿cómo estamos? Anthony, bienvenido, mi hermanazo. Ey, papux. Si mañana hago directo, ¿quieren que hagamos roleplay? ¿Les parece que hagamos roleplay mañana si llego a hacer directos? Ustedes me dirán, papux. Venga, bujarita, mi hermanito. ¿Usted tiene mi Paypal? El link de mi Paypal. ¿Será que tú me lo puedes pasar o no? Es que, manate, que pues es para dejarlo por si a alguien. Por si a alguien. No estoy diciendo que es obligación. De pronto no pueden enviar estrellas. Con mucho gusto. ¿Pueden? Uy, espéreme. ¿Pueden enviar vía Paypal? Si quieren, ¿no? No estoy diciendo que es obligación, ¿no? De chat. Apartado chat. Para el autoanimaciones. Oh, buenísimo. Muchas gracias, mi hermanito. Voy a estar revisando el tema de esos mods que tú me dices. ¿Eso, mi hermanito? Hola, bro. Saluditos, Shantoni. Saludos para ti, mi hermanito. Feliz año, bro. ¿Cómo haces estado el día de hoy? Papu. ¿Estás bien elegante? ¿No estás bien elegante? Ya hoy, parce. Muchas gracias, mi hermanito. Gracias, mi bro. Si es para dejarme el link de Paypal, si hay algo, mi hermanazo. Eso, vamos. Seguir rapidito. Simplemente vamos a la potencia. 4K, señores. Vamos a hacer primeras. Pero las hemos solamente el carro se va a dañar. Hola, papá. ¿Cómo vas a ver, Virita? Muy bien, Adelce. Un saludo para ti, mi hermanazo. ¿No voy a GTA 5, Papu? ¿El servidor de streamers? No, mi hermanito. Yo he jugado a GTA Hub, que también es un servidor de streamers. Es súper recomendado para los que quieran tener un GTA online, sin bugs, sin errores, sin lag. GTA Hub es el de ustedes, mi hermanos. Me tuviera que pagar GTA Hub, ¿no? ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Me encantan tus gráficos! Gracias, mi hermanito. Miguel, me encanta que tú estés aquí, mi hermano. Pero cuando juegas un roleplay. Estoy pensando si mañana volvemos al tema del roleplay o pasado mañana, mi hermano. Eso no sé todavía. No sé si iniciamos enero en roleplay y le vamos a dar de cuando. Hola, Zack. ¿Bienes año? ¿Cómo estamos, Michaelcito? Un saludo para ti, mi hermanazo. Un fuerte abrazo. Lástima. No lo actualizan ese mod. Sirven para todo el Zamp. ¡Oh, hermanito! Es que es para Zamp. Ok, 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 ok. ¡Saludos! ¡Bregs, elitos gráficos! ¿Cómo estamos, Aurelio? Un saludo para ti, mi hermanito. Gracias por estar por ahí. ¿Qué va, Papu? Aquí en el corazón, mi hermanito. Te quiero mucho, mi hermanazo. Si no te lo habían dicho, te quiero mucho. Ah, bueno, yo los amo todos. Ah, no, para eso. Aporte de FPS. Ah, no, para eso es aporte de FPS. Ah, pero para GTA V, bro, ¿cómo pones los gráficos? Hermanito, es que hay muchos gráficos, bro. Hay varios gráficos. Snider, saludos para ti, mi hermanito. Ya sea one player. Ok, mi hermanito. One player. Pero, bro, ¿no te banean por eso? ¿Por los gráficos? Ok. Bueno, familia, les comento una cosa. Vamos a hacer una misión que es de camioneros. Les comento una cosa. El tema del mod de camioneros. Es decir, cuando hacemos la misión de camioneros, tiene un mod que hace que el camionero sea más pesado. Bienvenido, bienvenido a la familia, alegre. Claro, yo, mi serio, saludos para ti, mi hermanito. ¿Qué tal este es el día de hoy, mi bro? No, entonces hace que sea más complicado porque el trailer va a pesar más. Vamos a ver qué tal nos va. Les comento una cosa. Hay veces que nos colocan con la policía. Pero bueno, vamos a tratar de completar la misión. Si no la completamos, nos vamos a ya terminar. Se ver es el tema de las misiones de las aventuras. Daniel Allen, bienvenido a la familia, alegre. Oe, míreme. Oe, en directo, espéreme, en Facebook Gaming. Espere, 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 espere. Gámez, míreme. Eh, Papu, dame un momento. Voy a mirar a KJ1. Hola, hermano, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y tú, mi hermanito? ¿Cómo es el día de hoy? Si te pone eso. Tankmox, ¿cómo así? Miró que es un mod de tankers. Hola, Nardoxito, ¿cómo es el día de hoy, hermanazo? Saludos enormes para ti, Papu. ¿Cómo haces todo el día de hoy, el Nardox? Se le quiere mucho también. Entense, Prox, ¿se pueden poner mox de coches? Sí, mi hermanito. De, hay muchos tipos de coches. Eh, dice, pasé 11 y no me sé expresar. Ey, no, no te preocupes, mi hermanazo, Papu. Eh, yo pasé 11 y no aprendí a conquistar a la profe de física. Entonces, pues, estamos por las mismas, ¿no? Profe de física, si me estás viendo, me gustabas mucho en un tiempo. En un tiempo me encantabas. Y que lo diga el moderador. Mira, ¿qué esperas para el 2023 con Mero Flow, Nuro? Bueno, para el 2023 espero, Papu, seguir vivo, principalmente. Segundo, espero tener un buen crecimiento espiritual y personal también. Eh, ¿qué más espero? Eh, poder, eh, eh, regalarle una cazota. Bueno, uy, parce, no, no hay etiquetar a la profesora. Eh, no, no, no haga eso. Eh, espero pronto, eh, poderle darle una cazota a mi mamá, si yo lo permite. Bueno, todo va en Dios, ¿no? Y también en mi esfuerzo, cracks. Eso va dependiendo. Bueno, familia. Nos vamos a chequear rapidito, mi cracks, al punto donde vamos a trabajar como camioneros. ¿Verdad? Es hora de colocarnos modo camionero. 4K Full Hs entre FPS por 5 mil amperos de calidad tremenda, papá. Eso vamos a ver. Tu, 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 tu. Eh, te dice que la carga del camión se te pone re pesado. Eh, eso sirve para los vehículos con el cloro. Eres un tanque con cualquier. Ok, dale, mi hermanito, gracias. Mano, andaba perdido. Yo también andaba perdido, mi hermana. Su. Bro, ¿qué dices para, eh, dice, ¿qué, qué deseas para este nuevo año? Deseo que a ustedes les vaya muy bien en todo, mi cracks. Que lleven la buena vibra, eh, que lleven la buena actitud, que lleven el gran entusiasmo y que no se pierdan del flow de ustedes. ¿Listos, papus? Bueno, familia, vamos a ver dónde Snoop Dogg tiene que llevar esa carga de pasto. Eh, creo que nos va a tocar en San Fierro. No, nos va a tocar en... Has que todavía no ha cargado porque no estamos bien. Y ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. O, de pronto nos toca Montgomery, Blueberry. Eh, o... Ah, se me olvidó, es que ya se me olvidó. Red Country también. Eh, vamos a ver por dónde tenemos que llevar esa carga de pasto, amigos. Ta, 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 ta. Uy, es que no me aparece, mi bro. ¿Será que es por el Monte Chiliad? Ey, cracks, qué... Qué manía eso, mi cracks. No aparece el lugar donde tenemos que llevar la carga. No sé si se buggeó. ¿O qué, mi cracks? Creo que es por acá. Bueno, vamos a seguir el punto, mi bro. Espérame, espérame. Vamos a... A... A rectificar. Porque es que está buggeadísimo. No me aparece la carga, mi bro. Super mega random. Ey, qué... Ah, no, ya, ya vimos. Sí, nos tocó en las venturas, mi bro. Bueno, vamos a coger por los santos y a llevar estos hermosos mercancías. Mira, papus. Mira, ¿qué tal todo? Todo correcto. Hace tiempo que no me cruzó por ningún directo. Hola, Osvaldito. Muy bien, papá. Acá llevamos dos semanas sin hacer directos. Precisamos menos caramelos. Hola, las hermosas para el cuanto. Eso, Romero, papu. Lastimosamente me las quitaron, bro. Me las quitaron, pero... Pero tengo... Pero tengo qué, mi cracks. Pero tengo Paypal. Espérame, que voy a sacar el Paypal por si quieren ayudarme, ¿no? Si no quieren ayudarme, tranquilo, mi bro. Me ayudan mucho siguiéndome también, papus. Las hemos, obviamente, me las quitaron por no hacer dos semanas directo. Pero bueno, ya estamos aquí. Amelo, queramelo. Ey, dice, madre mía, saludos y bendiciones de Venezuela. Un saludo para ti, mi hermanito Antonio. Te quiero mucho, mi hermanazo. La buena vida para ti, papá. Necesita una agujita. Si puedes dar tu opinión cuando pauseo, el menú se buquea y no me deja ver nada. Papu, de pronto sucede cuando tú estás en un vehículo. Debe ser por eso, mi crack. Hola, Giraldo. Te invitaron las... Dice, te quitaron las estrellas por irresponsable. Oh, ¿puedo pasar Neki? Bueno, aunque no tengo Neki. No, que falta de respeto. Yo soy Neki. Tengo Neki de mi mamá. Tengo Neki... O tengo Neki de mi mejor amigo. También, el que quiera. El que quiera, mi bro. Yo recibo 100 pesitos. Feliz. Feliz. Ya viene, papu. Jarson, saludos para ti. Es que toca apagar la luz. Ey, familia. ¿Tu cuarita, parce? ¿Usted no tiene mi Paypal? ¿Cómo hago para crear... ¿Cómo hago para crear una...? Ay, no. ¿Pero cómo? Se ve por estar mirando el celular. Madre mía. Lo bueno es que quedó... No quedó tan mal. Hombre, es que no sé dónde está mi Paypal. Hola, ya vine. Saludos para todos, mi bro. Jarson, saludos para ti, mi hermanito. Oh, ya sé. Ya quiero saber dónde tengo Paypal. Espérame. Solicitar. Compartir su enlace. Ok. Ya, ya, ya lo tengo. Ya lo tengo. Eh, tu cuarita. Bro, bro. Te voy a pasar... Te voy a pasar mi... Mi link. ¿Y lo puedes fijar, por favor? Espérame. Eh, tu cuares. Que yo tengo acá mi moderador. Ey, familia. ¿Saben qué me hace falta moderadores? Oye. Lo... Oloca. Lo fija. No, pero ¿por qué, familia? Es que soy re malísimo, maniqueando. ¿Sabe si ven? No, ya se dañó la carga. Lásimosamente, Snoop Dogg. No puedo llegar, ¿sabe si? No, super mega random. Qué pera cruces. La última oportunidad. Listo. Saludos desde Venezuela. Un saludo para todos, gente de Venezuela. Conductor. Premio de Estados Unidos. ¿Dónde estamos por ahí? Uy, papá. Pero qué buen... Qué buen girazo, ¿no? Saludos desde Santa Ana Magdalena, Colombia. Un saludo para todos, gente. De Magdalena. ¿Cómo estás el día de hoy, hermanazo? Te mando un fuerte abrazo. Un saludo para todos, mis cracks. Ya sea que vengan de República Dominicana. Que vengan de Ecuador. Que vengan de... De cualquier parte. Un saludo enorme, bro. ¿Qué misión es esa, hermano? La verdad. Papu. Esa misión es de Camineros, mi bro. ¡Hola, bro! Reaparecen. Saludos para ti, mi buen Wilder. Saludos para ti, mi hermana. Te mando un fuerte abrazo y besote. Listo, bro. Ey, familia. Espérame, espérame. Yo lo fijo otra vez. Dame un momento. Aquí voy a fijarlo, pero que no aparezca nada. Espérame. Pam, para, pam, 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 pam. Fijar comentario. Listo, mi bro. Ahí está. Por si alguien quiere y casualidad, mi bro. Y de pronto hacer una donación. Bien eso. Si no, tranquilos. Tranquilos, bro. Tranquilos que yo entiendo la situación. Yo tampoco tengo plata. Pero bueno, todo tranquilo. Mira, tengo el bote de abrir el baúl. José Luis, bienvenido a la familia alegre. Hola, bienvenido a mi hermanito. José Luis, bienvenido. Mi craxazo es el hermoso director del Buen Burita. Te mando un fuerte abrazo. Saluditos desde lo más calidoso, desde Colombia, papá. Les vamos a mandar a arreglar el vehículo y nos vamos de guanito. Saluditos. Para Kenny también. Para todos. Para David López. ¿Cómo estás el día de hoy, hermanazo? Hey, familia. Vamos a intentarlo por último vez. Alessandro Nicolás Correa Mundaca. Bienvenido a la familia alegre. Hola, hermanazo. ¿Cómo estás el día de hoy, mi bro? ¿Estás bien elegante? ¿No estás bien elegante? Espérame, tengo un momento. Que por aquí voy a mirar una cosa. Y ya lo hizo. Dice, y cuando te las ponen, las estrellas, mi hermanito, me las coloquian por ahí el otro año, mi bro. Me toca hacer durante 14 días directos. Les saluto a todos, Eduardo. ¿Cómo estás el día de hoy, mi bro? Pero ya saben, familia, también si me quieren apoyar, pueden hacerlo mediante Paypal o mediante Neki. Eso ya va en ustedes, mi cracks. ¿Se me entiende? Y si quieren comprar estrellas. Albeiro Hoyos, bienvenido a la familia alegre. Bienvenido a la familia, friend. Albeiro, lo puedes hacer desde PC y te salen más económicas a cualquiera de tus amigos. O, bueno, personas que les quieras enviar estrellas, ¿no? No sé si tus amigos se producen en streamers. Pero dame un momento por acá. Espérame, espérame, espérame. Sigan viendo. Thank you. Jimena García, bienvenido a la familia alegre. Hola, Jimena. ¿Cierto es para ti? Ey, tu cuarita, ¿será que me puedes enviar un pantalla? No, ya. Ya. Dice, mira, hace dos meses se pedió que instales el doc. Papu, vamos a ver cuándo lo instalamos. ¿Listo, mi hermanito? ¿Listo, mi crack? Espérame que por aquí hay un comentario grande. Thank you. Lo vamos a leer. Lupita Rodríguez Herrera, bienvenido a la familia alegre. Hola, familia. Frank, ¿cómo estás el día de hoy? Saluditos para ti. Dice, saludos. Bueno, solo pasaba para saludar y desear. La verdad. Y que pase un gran fin de año. Vibra, te lo mereces al ser gran persona. Ay, qué bonito, mi hermanito. Que siga saliendo adelante con tus transmisiones. José Julio Tapia Grau, bienvenido a la familia alegre. Pero, mi hermanito Julio, ¿cómo estás el día de hoy, mi hermanazo? Tú, que crezcan muchos y nunca cambies la gran persona que es. Y no se olvide de los pobres. Ah, suena algo raro, pero ni me arreglar. Desde mañana, final de año. Muchas gracias, mi buen Osvaldito, mi hermanito. Ay, papá, mi crack. Que Dios te bendiga, te ilumine, te cuide en cada momento. Gracias por tus hermosas palabras. Qué calidosos también. Bien, un feliz año para cada uno de ustedes, para Osvaldo, para Ucuarita, para Cristian Flores, para Cabir, para todos los que están en este hermoso directo. Que el año que viene sea más recargado que nunca, listos. Yo veré, papá. Yo creo en ustedes, papus. Sé que ustedes tienen buenas habilidades. Denle mucho amor a lo que ustedes quieran, listos. Gracias, mi hermanito. Qué hermoso mensaje. Quiero llorar, pero no voy a llorar. La verdad. No quiero colocar mi vida sentimental. Te amo mucho, mi hermanito. Que tengas un feliz año. Muchas gracias, Jonathan. Te quiero mucho, mi hermanazo. Venga, lo voy a dar. Me encanta. Me encanta ese comentario, bro. Qué bonito ustedes, papus. Cráeme, mi hermano. No podré estar todo el tiempo haciendo directos, pero ustedes me suben el ánimo. Me cracks. Ustedes son únicos. Bueno, señores. Vamos a ver ahora sí dónde nos queda el segundo cargamento. Llevamos gasolina. Quiero rectificar en qué parte es. Ok. Seguimos direccionándonos para las venturas. Vamos a ver qué tal va por allá, papus. Hey, saludos de Venezuela. Un saludo para ti, mi hermanito. Hola. ¿Cómo estamos? Letras chinas. Mira, siento que cada año la Navidad se apaga. Papus, siento que... Siento que es que no todo el mundo ya tiene la oportunidad de pronto de... O, bueno, los pensamientos cambian los seres humanos, ¿no? O de pronto no tiene los recursos para poder armar sus cosas, ya sea sus arbolitos, su cena, sus regalos. En fin, bro. ¿Se me entiende eso? ¡Felices! Un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi buen Jonathan. Jonathan, ¿ya me sigues, mi hermanito? Si no me sigues, pronto vamos a estar haciendo sorteo de llamados del Free Fire o pantalla Netflix o Spotify o YouTube Premium, mi bro. Entonces, solamente siguiéndome, mis hermanazos. ¿Tú qué esperas, papá? Dice, epa, mi patrón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Ronnie? Ahí vamos, mi hermanito, con toda la actitud. Instala Far Cry. Ok, vamos a ver. ¿Yo he jugado Far Cry? Eh, creo que sí es Far Cry. Creo que le hice a esos. Hola, ¿sólo juegas Geteas? No, mi hermanito, juego Valorant. He jugado Geteas 5. He jugado Need for Speed. Me han pedido también que volvamos al Need for Speed. Juego Geteas, el anterior Roleplay. Eh, ¿qué más jugamos por ahí? Halo. Halo 2. Halo Online también. Uy, 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 uy. Listo, ya fuimos bien. ¿Eso soy tú? Uy, 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 ojito, con esas palabras. Saludos desde Guatemala, bro. ¿Cómo estás el día hoy, hermanito? Hermano, ¿qué tal estás? Eh, ¿qué tal es jugar con volante? Bueno, les comento una cosa. Los juegos como Need for Speed, desde Need for Speed, Mosguante, es un poquito regular por una cosa. Chris Gameval, bienvenido a la familia alegre. Les comento por qué no me gusta mucho jugar Need for Speed con volante. Porque no tengo la oportunidad de hacer los cambios con el, con el, con la caja de cambios que tiene el volante. Solamente, eh, deja subir primera, segunda, tercera, cuarta, pero con un, con un botón. Eso es lo que no me gusta. Pero el resto me parece bien, eh, mientras que jugar American Truck Simulator con volante es muy profesional. Formula 1 también se siente el profesionalismo. Pero el resto no. Forza también deja, eh, si no soy mal, hay que jugar muy bien con el tema de los volantes. Vaya juega GTA 4. Pensaba traer GTA Roleplay, miro. Espérame, 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 que voy con mercancía, miro en contravía. Permiso, permiso, por favor. Ay, ese carro me va a chocar. Siento que me va a chocar. Uy, ni se los dije. ¡Eh, mira, feliz año! RP, hermanito, voy a ver qué servidor juguemos el día de mañana. ¿Listo? Hola, Rey Jack. Saludos para ti. Hola, Juan Esteban Medina. Un saludo también para ti, mi hermanazo hermoso. Te quiero mucho. Familia, no tenemos estrellas, pero tenemos la buena vida acá, papá. Dice, bloquea letras chinas. Eh, Esau, yo no bloqueo el de letras chinas, mi hermanito. No sé quién lo haya bloqueado. Si me tienes, miro. No, 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 no sé quién. No sé por qué nadie. Espérame, espérame, espérame. Es que estos bros... Más de familia, tengo un grupo para jugar, eh... Valorant, pero nadie de ellos me ve. Oye, vean, men. Vean, men. Dice, man, ¿qué has hoy, ojón? Papu, les comento una cosa. ¿Alguien de aquí juega Valorant? Familia, fui platino y pasé a oro uno. Por prestar la cuenta. No prestar nunca su cuenta. Dice, ustedes que me están viendo, nunca prestar sus cuentas donde jueguen competitivas. Ay, gracias, José. Feliz año para ti, mi hermanazo. Que Dios ya te bendiga. Que te ruminen en cada momento. Ay, comenzamos. Vamos a guerra. Saludos para ti, mi hermanazo. ¿Qué tal estás el día de hoy, mi hermanazo? Te mando un fuerte abrazo y besote. Bueno, ya estamos llegando al punto indicado. Vamos a ver por qué parte nos metemos. Espérame, ¿por dónde venimos? Por aquí. Lo único sería seguir derecho. Uy, papu. Es que necesito entrar sí o sí. Por acá. Por acá. Por acá. Nos tocaría voltear por acá. Tú, 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 tú. Mirar si esa vía. No, es que esto ya es como un puente, ¿no? Bueno, vamos a mirar cómo podemos. De pronto, haciendo la vuelta así, podemos entrar acá. Y hacer para que el camino se volque. ¿Veis? Entonces, ¿por dónde era? Espérame. Era por aquí. No, toca dar la vuelta acá, mi cracks. Uy, uy. La gente se atropella acá, ¿no? Hola. ¿Cómo estamos, Farsante, mi hermanazo? Ey, mira. Acá tenemos un bro en el Valorant. Ey, buenísima, Farsante. Ey, muy pronto, Farsante va a estar creando contenido. El bro es muy profesional en el tema del Valorant. Entonces, pues, pronto por ahí. Hola, Broco. ¿Cómo estamos, Sebastián, mi bro, mi hermanazo? Ahí está el minimapa. Sí, claro, mi hermanito. Yo creo que si hacemos por acá, podemos entrar bien con el cargamento. Es que es NobDoc se va a echar la gasolina, papá. Espérame, espérame, espérame. Uy, familia, reloj. ¿Qué suponía? ¿Cómo pasó esa moto por debajo del trailer? Oh. Cuatro, que a papá le vamos a usar misión pasada, ¿no? Eh. Tan, 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 tan. Hola, Sebastián. Saludos para ti, mi hermanito Danielcito. Dice, ¿por qué el bigote? Porque somos bigotones. Ah. Venga, si vamos super mega bien, mi cracks. Uy, no, creo que vamos mal, mi bro. O si vamos... Ah, no, si vamos bien por aquí, ta, 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 ta. Y seguimos derechito y llegamos al punto indicado. ¿Listos? Espérame, espérame. Uy, familia. Yo creo que no serviría como conductor. Lastimosamente como conductor soy malísimo. Pero siendo camionero, porque jugando con carros deportivos, sí logro de pronto estabilizarlos. Pero es que como ese trailer es como loco, no sé, lo siento rarísimo. ¿Por qué no juegas, mi hermanito? Porque ya he jugado GTA remacerizado y no me gusta. Sinceramente, discúlpenme la... decir la verdad, pero no me gusta. Tiene muchos bugs, bro. Muchos bugs. Hola, ¿cómo estamos? Saludos para ti, ¿cómo estás, Brita? Muy bien, mi hermanito. Acá con la buena actitud. Con todo el entusiasmo, papá. Dos semanas sin hacer directo y volvemos más ready que las empanadas. Vibra, instala el mug de primera persona. Aprovecha que esos vehículos están texturizados por dentro. Dale, mi hermanito. Lo voy a hacer, pero una vez que lo hice sin carros, se buqueó, papá. Se había buqueado cuando lo hice sin carros. Ay, familia. No sé ahora qué hacer, mi bro. Espérame. ¿Hola? No, y es que ahora por el taxi no podemos hacerlo bien. Familia, ya estábamos jakeando. Uy, no, pero quedó ahí bien nítido. Espérame, espérame. Gracias. Gracias. Antonio Mendoza, bienvenido a la familia alegre. Antonio, saludos para... Ay, no, familia. Se va a quemar esto, güey. No, señores. No, señores. No podemos ser más salados que las empanadas. No podemos ser más salados que las empanadas. ¿Se hicieron cuenta, mi hermanos? Esamos a nada de llegar al punto. Me merezco su re contra Mega F. Hola, Carlos Pérez. ¿Cómo estamos, patroncito? Dice, bro, ve al box que buscará al pie. Vamos a buscar un caballo. ¿Les parece? ¿Quieren que busquemos un caballo acá en el GT y nos vamos con Batman? ¿Por qué no hagas Pug Mobile? Hermanito, porque juego Valorant, mi bro. ¿Quieren que busquemos un caballito y nos vamos a hacer las misiones? ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguien vota que sí? Vamos a quedar con vehículo deportivo. De un momento deportivo, papus. Número uno. Y nos vamos por aquí. Se fue todo el carajo. No, papu. Y está emocionada. Está emocionada. Hola, Taquesi. Claro, mi hermanazo. ¿Cómo me voy a acordar de ti? Me voy. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Jonathan, mi hermanito. Ey, papu, sígueme. Sígueme por aquí, mi hermanito. Familia, vamos en búsqueda de un caballo. Dice la leyenda que el caballo aparece cerca al lugar de las brujas del pueblo fantasma. Vamos a rectificar si nos aparecen por ahí. ¿Ustedes han visto un caballo en Keti de San Andreas? Pues lo van a ver aquí a papá. Muy carajo, papu. Ese hermoso miró. Y espérame, ¿quieres ver otro mejor? Ya te voy a mostrar otro mejor, mi hermanito. Vehículos deportivos. Grupo número uno. Y mira, mira, mira. Mira esa hermosura, mi hermanito. Mira ese papá. Ese me encanta. Me encanta más que el otro. A mí. ¡Feliz año! Gracias mi hermanito Jonathan, te quiero mucho Hola Letizia, saludos, gracias por tener mucha reacción Un fuerte abrazo, besote Para ti vamos a colocarle aquí a Nitro Vehículos Instalarle Nitro y de Juan Papá Que hermosura De vehículos señores Y nos fuimos Te sentí ahí Hoy, 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 hoy No familia, es que hay mucho carro Hay mucho carro Te acuerdas de mi, hola José Díaz Buenas noches ¿Cómo estamos? Emanuelcito, patrón Que Dios me lo bendiga Me lo ilumine en cada momento Le mando un fuerte abrazo, besote Buenas horas para ti, papo, te quiero mucho Y feliz año para ti Te, 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 te oro Con el corazón, patrón Tienes mucho flow, acá todos tenemos el flow Buena, buena, me despido, dale Jonathan, Jonathan, hermanito Jonathan, mi hermanazo Mira, bro Coloca eso en el chat Mira, mira, mira Eso en el chat, mi hermanito Y notify Y notify Los invito a que coloquen y notify Para que les vaya muy bien En cada momento ¿Listos? Ahí Ahí Para que les vaya muy bien En cada momento ¿Qué esperas? Dime, dime tú ¿Qué esperas para seguirme? Dice Te mando un saludo ¿Le mandas un saludo a Shio? Un saludo para Shio Del buen Takechi Takechi fue una de las primeras personas En ver los directos Del Vibram Para que des cuenta Colaborar ¿Listos, mi hermanito? Dice Sigue al Vibram Les crece 5 El pelo Claro Es verdad, mi hermanito Eh, que soy Gracias por tener un xinotify Estoy Estoy un poco triste Familia Porque no tenemos El level up Eh, pero bueno Tenemos la buena Vibram ¿No? Tenemos la buena Vibram Tenemos la buena Vibram Por acá Hola, Brian Páez Gracias por estar Por acá Super conectados Con nosotros, mi hermanito Hola, vamos a someter Toda la potencia Cuatro que hace Y bueno Nos vamos en búsqueda Del super Mega sensual Y calidoso Papus Y calidoso Y hermoso Y mono gigante Winder Carrero Bienvenido a la familia Alegre No, mi hermanito Hola, Winder Me pido a la familia Mi hermanito A ver Un saludo para ti ¿Cómo estás el día Hoy, hermanazo? Te mando un fuerte abrazo Y beso Te miró ¿De qué parte te reportas? Mi hermanazo Coméntame, pues Vamos a reaccionando Camilo Gracias por tu hermoso Reacción Diego Rodríguez Gracias por tu hermoso Reacción Rodrigo Gabriel Gracias Brian Páez También Dyer Gracias por tu hermoso Me encanta Recuerden que todos Los que reaccionan Aparecen en la parte De arribita ¿Tú qué esperas, papu? ¿Qué esperas para estar ahí? Me hay pronto traigo Los misterios mocks Si les gustan Los misterios mocks Bueno, familia De un momento Por acá No, esto es el área 51 Tenemos que ir A la ciudad perdida Si no estoy mal Espérame, espérame Si no estoy mal Acá encontramos El caballito Si no estoy mal En esa parte Encontramos El caballito Dice No explota a los otros Que te digas cerca Con eso cuando Encienda el camino Que vas Oh, dale Mi hermanito Igual Gracias por tu buena sugerencia Muy buen Dani Y el sorteo Juan, vamos a ver Cuando hacemos el sorteo O tenga la oportunidad De tener money Money, 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 money Money, money Porque pues familia Estoy más pobre que nunca Dos meses Y otra sella Para la insignia De colaboradores El patrón tiene de todas Mi hermanazo La verdad Eso me alegra mucho papu Que tengas casi todas las insignias Es muy potente Me salió ecológico Es que papu No tengo No, no creo que haya salido De que a Rostesla Tu familia Ese deportivo ¿Cómo no va a subir? Pues mira el primer deportivo Que no sube esto Espérame Vamos aquí a vehículos Ensaladle nitro Y nos vamos a ir de guan ¿Preparísimos? ¿Están preparados papá? ¿Están preparados? 5, 4, 3, 2, 1 Y let's go papu Que nos vamos Por ese gran caballo Aquel gran de fotos Son Andreas Tenemos una potencia señores Chequea a familia Subiendo con un super mega deportivo Y llegó Buena papu Hey mire familia Nos está esperando el caballo Se los dije Pero espérame Que eso va a ser épico señores Van a ver a Batman señores En el caballo más hermoso del mundo papus Les presento a Mary Jane Les voy a presentar a Mary Jane Virox ¿Preparados para que vean a Mary Jane? Hola Mary Jane ¿Cómo estás el día de hoy? Soy Fernando López Bienvenido a la familia alegre Hola soy Fernando López Saludos para ti mi hermanito ¿Cómo estás el día de hoy? Familia nos fuimos Míralo Uy Soy el chofer Hasta el amanecer Hola Buenas noches Una yegua Y que nada Eso es un caballito Hermoso mi bro Lasimoxamente Los caballos también se mueren Papus ¿Cuál es ese? Eh No tengo ese por ahí XD Lo que ves que en el grupo de Valorant Ah miren 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 Es hermoso Hola César Rodríguez Luis Alfoso Gracias por estar por aquí Alejandro Valencia Saludos para ti mi hermanito Ey ¿Cuál reto quieren que intentemos hacer Con el caballo papá? ¿Cuál reto quieren que intentemos hacer? Cométeme pues ahí Dice Eres Eres dos amigos que veían De Miami ¿Cómo hace mi hermanito? ¿Cómo hace mi hermanito? Juan Y te vamos a hacer derrapar otro vehículo ¿Listos? ¿De Juan te parece? Vamos familia Que solamente faltan Ya les digo Cuántas reacciones Mi bro Faltan solamente Cuarenta reacciones Para las hermosas Trescientas Gracias Venier López Bienvenido a la familia Alegre Hola Venier ¿Cómo se hace el día de hoy? ¿Podemos tratar de hacer un reto? ¿Les parece? Thank you Hola Feliz Año Alfredo Isaac Bienvenido a la familia Alegre Hola bien Alfredo ¿Cómo se hace el día de hoy? Ey Josué Feliz Año También para ti Que Dios te bendiga Y que te ilumine en cada momento Papá Te quiero mucho Vamos a tratar Vamos a tratar De tener Cinco estrellas Con ese super mega caballo Y vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Si les parece? ¿Quieren que hallamos A San Monte Chile Con el caballo? ¿Cuál quiere que hallamos De los dos retos? ¿El de mi hermanito Capone O el mío? Desde el casino Nivel Intentar ir a la que es CJ Con el caballo Derrapé ese caballo No, ese caballo No lo puede derrapar Manuelcito Ese caballo No se puede derrapar Thank you Johnny Castaño Bienvenido a la familia Johnny Castaño Bienvenido a la familia Mi hermanito ¿Cómo es el día de hoy hermanazo? ¿Qué tal van esas buenas vidas papu? Desde el casino Lo único que me tocaría Utilizar el ¿El qué? El El ese El hack El El menú de trampas Para llevarlo más lejos ¿Cuál les gustaría más? ¿Ustedes escogen? Sí No, es que Ripasa No sirve con el caballo Lascimosamente No, es que Nitro No se le puede colocar Mire Vehículos Ni hidráulicos Nada se le puede colocar Mira Nitro Espérame Vehículos Insálale Nitro Mira, mira, mira Mira, es que no sale No No No, no No, no No nos deja Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está Alex? Emanuel Hernández No se puede No se puede Mira, ¿por qué no me dejan mandar estrellas? Porque me las quitaron Mi hermanazo No, mira Ni con ripasa Mi hermanito Mira 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 No, no vuela No vuela Mi hermanito Lascimosamente No vuela Nos toca irnos así Mira, acá en el GTA Ya existen Hace mucho Los paneles solares Hola, ¿qué tal? Comenzamos Fernandito Saludos para ti Mi hermanazo Es que, familia Ustedes creen Que eso es un vehículo Pero no es un vehículo Eso es un caballo 100% real Nunca fake Bueno Aunque estamos Un poquito cerca Al monte Chiliad Se podría decir Que podemos llegar Lo único Tratarían De subimos Un carro La única ¿Cómo estás? El día de hoy Yo necesito Gracias por estar por ahí Queda leyendo Mi hermanazo Lo voy a decir Dice Fleca Y no No funcionó Es que no La única La única Que se podría intentar hacer Es tratarnos de subir Con el caballo Con el caballo Un carro Dice Ya no hacías Ya no habías hecho directos No, mi buen Julio Dejé de hacer directos Por un buen tiempo Pero ya estamos Aquí más rechargados Que nunca Vamos familia Todos picando El botoncito De las hermosas reacciones Porque recuerden Que el que reacciona El año lo comienza Con la buena vibra ¿Tú qué esperas papá? Recuerda que si reaccionas Apareces en la parte de arribita Vamos Pícale Pícale Voy a tratar de subir A un carro Para llegar más rápido Pero necesito estar cerca De un Necesito estar cerca De un puente Para subirme En un espacio Y tratar de subir Vamos a tratar de ver Si se puede lograr o no O la única Es que pare un taxi Y nos subamos Con Batman Pero me parece Por acá De pronto Para ese taxi De pronto Por acá Y nos podamos subir Puede que si Nos podamos subir Ya 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 Nos subimos Listos Quedamos Listo familia Nos fuimos Ay papá Yo ya vivo En el futuro ¿Qué tal lo ven? Mira pásame El mod del caballo Para jugar con él En el ZAM No se puede Dani Te genera Clashos ¿No vas a robar? No No nos vamos a robar Vamos a ver Si nos lleva más cerca Al mod de Chile Para hacer el rectazo ¿Listos? Ay papá Ese está ahí Guay Para que lo vean Primera vez que veo Un directo tuyo Y me quedas bien Ay Fernando Tú me quedas De la realidad En su blog ¿Cómo puedo descargar Ese juego Para un celular? Si se puede Mi hermanito Pero no va a ser El mismo GTA Pero es para el otro ¿Cómo estás conmigo Guzmán? Saludos para ti Mi hermanito Re randón ¿Alguien me puede sacar Un clip de 120? Hola hermanito ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Has perdió? Mi hermanito ¿Cómo estás el día De hoy Hernández? Papá Llevamos casi dos semanas Sin hacer directos ¿Cierto? Tengo una canaima De PC Veo por ahí Dice ¿Por qué no tienes El level up? Hola Soterito Saludos para ti Patroncito ¿Cómo estás el día De hoy hermanazo? Feliz años No sé si de pronto Te vayas mi hermanito Pero feliz año Para ti mi hermanazo Le quiero agradecer Mucho a mi hermanazo Raúl Que es una persona Que siempre confió Mucho en mis proyectos Lo quiero con todo Mi corazón Soterito Papá Y las buenas vidas Mi hermanito Porque dejé de hacer directos Durante dos semanas Y ya no tengo El level up Espero pronto Tener level up Te quiero mucho Mi hermanito Te quiero mucho Papá Te quiero mucho No olvides jugar roleplay Lo que les comentaba El día de mañana De pronto Volvemos al roleplay De GTA San Andreas ¿Listos? Preparadísimos Duros Espérame Espérame A ver si llegamos Más cerca Al monte de Chile Duros Dice Si funciona el juego Para Androx Si mi hermanito Un abrazo enorme Te quiero mucho Sabes que como siempre Muchas gracias Patro Siete hermoso Aquí en el corazón Los amo mucho Yo realmente No me olvido De grandes seres humanos Que han aportado Tanto para mi vida Como son cada uno de ustedes Y yo sé que el año Que viene papá Va a ser el más elegante Para cada uno de ustedes Estoy en lo correcto Y se van a dar cuenta Bueno familia Vamos a ver Si llegamos más rápido Ya estamos aquí Tratando de entrar A los Santos Ya después de los Santos Tratamos de irnos al monte Nos tiramos Y hacemos Las misiones Y las aventuras Muchas gracias Mi hermanito Como antes El primo Hágale de una Patrón De una Raúlcito De una Cuando tú quieras Me avisas Y con mucho gusto Le hacemos De Juan Al tema De los directos Del Roleplay También Raúl Hace directos Papos Papi Sote Lo consiguen Papi Sote En Facebook En La Roja Váyanle mucho apoyo Alan Martínez Bienvenido a la familia Alegre Hola Alan Bienvenido mi hermanito Saludos para ti Mi hermanazo Te quiero mucho Pero no me sale Con los gráficos No mi hermanito No mi hermano Cuando haces directos Papu Les voy a comentar Por qué no he hecho directos Primero porque Ha llegado muy claro El recibo de la luz No he tenido la oportunidad De pronto de colaborar Uy se cayó el caballo Entonces por eso Cuando hago directos Pues toca aprender Realmente El tema de las luces Y pues Super random Y antes Llevo una hora Haciendo directos Yo creo que Yo también voy papos Porque Super F No quiero que la luz Llegue super random Y ay Me quiero llorar Pero bueno familia Vamos a ver Malpeto Capone Bienvenido a la familia Alegre Hola bienvenido Mi hermanito La familia Friends Nos toca acá La vuelta señores Por esa parte Mi bro Lastimosamente Porque no pudimos entrar Mayas Estrena celular Buenísimo Mi hermanito Ey que bueno papá Que bueno que me vayas a estrenar celular Te lo mereces Mi hermanito Hola Johnny Saludos para ti Mi hermanazo Cuanto tiempo Casi un año Que no había tus directos Leo Gómez Saludos para ti Mi hermanazo Ey que bonito Que ustedes Realmente A pesar de que Lleva más de dos semanas Sin hacer directos Están acá firmes Conmigo Realmente Los aprecio mucho No nos vamos a colocar Sentimentales Listo Ahora que pronto Nos vuelvan El level up Porque si hace falta Mi bro Bueno vamos a seguir Rapidito Mi bro Vamos a tratar De hacer otra vez El bug Pero hacia el monte Chile Listo Ojalá que se pueda Mi hermanito Si jugarías Conmigo Que tía Claro Juan Castro Mi hermanito Yo jugaría Conmigo Que tía San Andreas Dice En qué cuenta Está tu cuenta En cuánto Está tu cuenta O por interno Ah de Call of Duty Hermanito Pues yo tengo Es que estoy vendiendo La cuenta de Call of Duty De Call of Duty Mis hermanitos Si alguien Está interesado Mi bro Lo estoy haciendo Pues bueno Me esquina el interno Les muestro De pronto Vía Discord Lo que tengo Tengo para otro pase Alguien me había regalado Pero pues realmente Es como más urgente eso Sabes que no te puedo ver Por mi trabajo Pero hoy te dejé Un regalo Eh Raúlcito Mi hermanito Papu Usted no se preocupe Mi hermanazo Que usted ya Ya está muy caliduxo Conmigo Mi hermanito Un regalito Por Paypal Uy no Mi hermano Uy no Papu Espérame 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 De un momento Muchas gracias Mi hermano Raúl Papu Muchas gracias Mi hermanazo En serio Bro Es que Papu Yo realmente Le agradezco mucho A cada uno de ustedes Serio los que Uy no Raúl Ey patrón Uy no Patrón Ey patrón Gracias mi hermanazo Gracias mi hermanito hermoso Papá Ey hermanito Muchas gracias Mi hermanazo En serio Que Que Dios Me lo bendiga Me lo ilumine Me lo ilumine Me lo Me lo multiplique En cada momento Gracias papá Ay Dios Santísimo De purificación Ay Piencitos Para ti Thank you Racher García Bienvenido A la familia Alegre Ey Bienvenido Mi hermanito Roger A la family Friend Mi bro Ey hermanito Gracias mi bro Gracias por ese hermoso apoyo Que me acabas de brindar Ey Estoy sin palabras Ey Ey Hermano Yo no sé cómo Yo no sé qué hacer Mi hermanito Usted quiere que Cazuleame En pelote Si Si quiere Me empeloto De por ahí No voy a decir Muchas gracias Raúl Papus Ey Gracias Dios Gracias a ti Mi hermanito Ay no Papu Ey Patroncito Raúl Hermanito Escrame el interno Y le voy a comentar una cosa Mi hermano Le voy a comentar una cosa Papu Es que yo no sé Pablo Es que Les comenté una cosa Ustedes cuando me hacen donaciones No sé qué hacer Si quitarme la ropa Eh Eh Si crear OnlyFans Eh 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 No sé No sé En pelote Hago un buen contenido Gracias patrón En serio Gracias a mi hermanito Gracias Dios Gracias papá Gracias mis hermanazos Es que Mis familias Es que si ustedes Estuvieron acá Yo me lo rompio a todos A todos A todos No importa No importa Me lo rompio a todos Gracias Es que What the fuck Muy pronto Muy pronto Porque Raúl nos hizo la donación Voy a saquear una foto En hilo dental Y van a ver al vibra ¿Listos? XD DDD Miren miren patrón Raúl Por eso usted tiene el derecho A que hagamos algún tipo de reto Y no sé Lo que usé De ese patrón Métale con todo ese directo Para que no te vayan Vamos con toda papá Eso me gusta Raúl Venga patrón Raúl Yo sé que Cuando volverá a hacer directos Es que les comento una cosa No es por nada Pero A A A A A Papi Sote Porque él Usualmente su Su personaje es Papi Sote Con él Lo llevo conociendo Hace mucho tiempo Y crea contenido de maravilla Es un bro muy potente Vayan y síganlo Denle mucho amor Mucho amor Vira a Guarachero Y son por ahí Vira a Guarachero Familia Está súper complicado De llegar al monte Chiliad Con ese caballo Se está complicando mucho Vamos a tratar De subirnos A un carro Para llegar Lo más potente ¿Les parece? ¿Sí les parece? Hey Raúl Por última vez Mi hermanito Gracias mi bro Papi Si podemos Hablar por el interno Algo De Juan mi hermanazo Para Para hablar Del contenido ¿Listos? Hola Jorge Gracias por tener Mucha reacción Hola ¿Cómo estamos? Se van Saludos para ti Vamos por encima Con el Vibra Y contigo también Con todos Mira Dice Mira A ti te buscan Los retos Claro Yo tengo retos Calidosos Hola ¿Cómo estamos? La verdad Saludos para ti Mi hermanazo Hermoso Precioso Hey familia Vamos ahora si De tratarmos De subir Aquí a un vehículo Vamos a ver Si pasa un taxi O algo Que nos acerque Un poco más Al objetivo Que tenemos Que llegar Que es el monte Chile Con el caballo Para hacer un reto Oye Pérame 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 ¿Será que nos Podemos subir A eso? Pérame 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 Trato De hacer Una cosa Pérame Pérame ¿Me voy a tratar De subir Familia? La limusina Uy pero es que Está re complicado ¿Pérame? No es que no me deje Pero como no subió No es que el Batman En el cuadro Es muy locura Mi hermano Pero es que estoy Tratando de subir A un taxi Para que nos lleve Pérame Se quedó Se quedó Quieto ese Para que nos lleve Al monte Chile Pérame Pérame No Oh mira Se murió No señores No papus No puedo ser Manzalado Se murió Marihuana Señores No papus No jodas No 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 Estoy en aeropuerto Y grité Y todo el mundo Me miró ¿En serio patrón? No No patrón ¿Y se acaban Morir Esto? Por culpa De la policía Por culpa De la policía Imagínense Imagínense En eso Les tengo Una buena noticia Que aún no usen Tenemos otro caballo Acá en las colinas Tenemos otro Hermoso caballo En las colinas El patrón ¿Y sepa dónde va Raúlcito? Coméntanos Y qué bueno Que se vaya de viaje Dice Yo volando Hasta la guerra A ver si hay respawn No Es que no hay respawn Ni nada No mi bro Se murió Pero Pero es que Familia Pérame Que pensé Que el caballo Tenía vida infinita Pero no Es que es muy complicado ¿Qué hacer tenés? Es que Me traté De montar En un carro Pero lo que hizo La policía Fue matarme Al caballo Lo bueno es que Aquí en las colinas Tenemos otro caballo Vamos a tratar De subirlos A un taxi Que nos acerque Lo más cerca Al monte Chile Listo señores Porque tenemos que Hacer el reto Con el caballo Oye Se voy para Puerto Rico Con mi familia A coger vacaciones Del trago Y qué bonito Mi hermanazo Raúl Ey Papu un saludo Para toda tu familia Y mi hermanazo Que Dios me lo bendiga En hacer mucho viaje Y que lo disfruten mucho Papu Disfrútalo mucho Yo tengo a tu en vivo En directo Y estoy viendo Y te está viendo Mucha gente Ay qué bonito Gracias a todos los que me ven Un saludito Para 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 Víctor Para Raúlcito Para Dani Para Juan Para todos La verdad El señor de la noche El señor de la noche Bueno mi cracks Acá tenemos otro caballo Espérame Que no recuerdo muy bien En qué parte era Pero sí sé Que tenemos un caballito Aquí Si no estoy mal Creo que lo tenemos Al fondo Al fondo de esto Mira familia Volvió Mariah Juana Ay señores Qué hermoso Cómo le mete esos motos Eh bro Hay muchas formas De meterle Motos a eso Y mira señores Volvió Mariah Juana Te extraño mucho mi amor No te voy a volver A dejar que mueras De esa manera tan cruel No por fin familia Miren eso Uy qué hermoso papus Eh Hermosísimo Hola hermanos Soy nuevo por aquí Cómo estamos Ganones Saludos para ti Qué misión estás haciendo Eh bro Vamos a hacer un reto Eh con el caballo Entonces pues Estamos tratando De llegar Lo más rápido Al monte Chileat Es que no lo puedo Subir a la camioneta Dice No la puedes montar Vamos Oh sí Vamos a tratar de hacerlo Buena idea Buena idea Uy Es que les comento Una cosa Si el caballo se queda Sin conductor Eh no No tiene la estabilidad Pero pues vamos a tratar De hacer el bug Puede que no funcione Pero me tocaría Colocar la Me tocaría Colocar de pronto Acá la camioneta En esa parte Vamos a ver De pronto puede que nos sirva Patrones Que no lo maten de nuevo Que no lo maten de nuevo Solo la camioneta Vamos a ver De pronto puede que sirva Con una grúa Espérame Espérame A ver Vamos a tratar De saltar la camioneta En bajada Lo dejamos más en bajada ¿Será? Sí claro Es verdad patrón El vibra Sin pensar ¿No? El vibra sin pensar Dice Fernando Uy ¿Qué subes aquí a Fernando? A ver si que lo subamos A la camioneta Vamos a hacerlo Venga Y si lo dejamos Por acá De pronto Ah ya sé como Miren Espera que pase el policía No quiero tener estrella Retrocedemos Uy perdóname Señor agente Y aquí Aquí es papá Aquí es Si no ves aquí Super F Mero Caramelo Mi hermano Un abrazo Un abrazo Para ti Mi hermanito Esa camioneta Sin placas Ojito Es una camioneta Ilegal No crean Vamos a ver Si sube No se quedó Bukeado No 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 Ahí salió Espérame 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 Vamos a volverlo a hacer V-Logs Es que es complicado Es complicado Subir el caballo V-Logs ¡Listos! ¡Listos! ¡Oh my God! ¿Será que sí funciona? Roguen que sí funcione Familia No pero ¿Cómo te subes ahí? Espérame 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 No es que se sube Se sube es al caballo Espérame Espérame De pronto es porque No me cae en la puerta Espérame Ya, ya, ya Espérame Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Ey, ey Eso es una decisión pasada Papá Ey, ey Ey Uy, uy Toca Toca ir despacio Miros Toca ir despacio Y mire Eso está rebuggeado Toca ir despacio Miros Para que el caballo No se baje Mi cracks Oh my God Refino Refino Ustedes que me ayudaron Ustedes para que Pero bien inteligentes Son mi vlogs Ay No Familia Y ya no puedo Bajar de la camioneta Mira, no puedo Bajar de la camioneta Oh my God Familia Se buggeó Eso también Miren Miren Oh my God Oh my God Pero todo se buggeó Miren, miren No cracks No cracks No cracks Manzala No puedo hacer Ah familia Esto si es super random Miros Pero es que No se por que No me puedo bajar Del carro Es que yo creo Que ese es el bug Que el caballo Como está en el camion Lo sincroniza Como que es otro vehículo También Y queda super loco Es que esto es loco Es que What the fuck Yo como que Que paso Oh my God Familia Random Esa vaina Ese hombre Está muy duro Mire Lo voy a tratar De intentar La última Si no me dejas Subir a la camioneta Por tercera vez Nos socó Irnos a pata Jesús Iván Hernández Bienvenido A la familia Alegre Hola bienvenido Mi hermanito Jesús Mira y cuando tendrás Pensado volver al rol Hermanito Pensé Me iría a volver al rol Play Mi buen Kevin Hola Anthony Gracias por tener mucha reacción No familia Vamos a intentarlo Por última vez Yo sé que se puede Pero no tenemos Que irnos Por bajadas Tenemos que intentar Asegurar el caballo Que quede estable Entonces digamos Si queda en la parte de arriba No lo podemos hacer Dice Pero Volvías al rol Play MTA Hermanito MTA Y GTA V Pero es que para GTA V Necesito un buen equipo Es decir Un buen Buenos compañeros Para rolear Hola Omar Gracias por tener mucha reacción Rodrigo Gracias por tener mucha reacción Anthony Gracias papá Por estar por ahí Ya súper conectados Voy a ver si el día de mañana Trato de traer a mi hermana Al directo Thank you Omar Abogado Bienvenido a la familia Alegre Saludos para ti Mi hermanito Omar ¿Cuál es el día de hoy? Vamos a tratar Espérame Espérame Gracias Juan Jesús Medina Olmos Bienvenido a la familia Alegre Juan Medina Saludos para ti Mi hermanito Pero que te hacen Como me tiene Listo Tengo a mi hermanito Raúlcito Y llegó a nosotros Para tener las asesorias Melas Que eran melas Papos Hola Johnny ¿Qué ha sido? Gracias por tener mucha reacción Juan José también Ya seríamos tres No Con tres ya quedamos Nítidos ¿No papu? No así me parece Usted para atrás Usted Bien mi hermanazo Eduard Me ha bienvenido A la familia Alegre Bienvenido a la familia Bueno familia Vamos a tratar De entrar Con el caballo A la camioneta Lizos Es que se buquea Familia Se buquea Se buquea En la parte de atrás Voy a tratar De hacerle Por la frente Espérame No pero es que Me volví Familia ¿Qué ha pasado Aquí? Me pudo energética Claro mi hermanito Hola Juan José Saludos para ti Mi hermanazo Gracias Jorge Luis Martínez Vázquez Bienvenido a la familia Alegre Hola bienvenido Mi hermanito Pero por qué El caballo Se va a doble Mira en la parte Del mapa Donde se buqueó La camioneta Tuvimos una guerra De bandas Llegó a nivel Desde mi venda Me trajo un Hunter Y éramos Como 20 contra 18 Subo re locos Papo Pero todavía Serán las guerras Más locos ¿Cuándo le fuese? Vamos a ver ¿Cuándo lo traemos? Gracias Javier Saavedra Bienvenido a la familia Alegre Saludos para ti Mi hermanazo Espérame No familia Vete Descende ahí Es un menes Pero por mí No sé Qué tan de ahí Mi banda Se buquearon Se buqueó Se buqueó El caballo No puedo ser Más al lado Pero es que No cabemos todos Listo ya Vamos a tratar Tiene que quedar Exactamente La parte de atrás Del caballo Listo Espérame Espérame Sigan viendo Sigan viendo Espérame Por aquí A papá Nos preparamos Hola Kevin Saludos para ti Gracias por tener mucha reacción Thank you Adán David Modo tóxico Bienvenido a la familia Alegre ¿Te acordás de mí? Hola Machado Esto es para ti Mi hermanito Papá Dime algo Que me acuerde Hola Adán Gracias Algo que Que tú me digas Mira mire papá Usted tiene que acordar Por eso No ¿Por qué se buquea? Voy a tratarte De colocar un poquito Más atrás Listo Un poquito más atrás Ahí quedó hermoso Ojalá que nos funcione Fumil Si no nos tocó Hacer el de ya ahorita Que es irnos En un vehículo Y que nos trate De llevar Lo más cerca Al monte Chilean Ay súbete Caballito hermoso Porfa Súbete a la camioneta Pero es que ¿Por qué no mete ahí? Es que no entra No entra Respiremos Papá Tú tranquilo Acá lo vamos a lograr Vamos Vamos todos Familia Todos Colocando GG Para que lo logremos ¿Listos? Tranquilo Si se puede papá Tan 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 Quedó No Más salado No puedo ser ¿Cómo hacemos Familia? Deme otro Tips Porque no lo he podido Meter otra vez Y yo te lo metimos Acá fue Y todo ¿Pero por qué Se devuelve? Mañana yo creo Que hago directo Otra vez Me quedo What the fuck Pero ¿Por qué me quedé Dentro de la casa? Oh my god Oh my god Men Oh si Mi hermanito Claro que me acuerdo De ti Mi hermanito Machado Mi hermanazo ¿Cómo es el día de hoy Papu? ¿Cómo vas Mi hermanito Hermoso? ¿Qué tal van Esas buenas viras Bro? ¿Melo caramelo? Eso se sabe Eso se sabe No señores Juan Juan legendario Papu Es que familia Nos da bugs No lo podemos llevar Lo matan ¿Qué falta más? ¿Qué falta más? Que nos salga Otro Juan pequeñito Espérame Ahí fue Ahí fue Buena Buena Bajamos ¿Listos? Corremos la camioneta Espérame Espérame Y nos intentamos Subir a la camioneta ¿Listos? Espérame ¿Listos? ¿Listos? Creo que lo tenemos Bueno Toca ir suave Toca ir suavecito Con Juan ¿Listos? No nos pueden choquear Porque se nos buguea Hola ¿Cómo estamos? Johnny Papu Vamos a ver Cuando volvemos Al roleplay colombiano Yo creo que mañana Pronto probamos el roleplay Suavecito Suavecito Toca suavecito Toca bien suavecito Listo Vamos bien Ningún tipo de conflicto Juan va estable Juan Juan No te mudas No te mudas Va bien Juan Va bien Juan Mi nueva familia La policía Y ahora está disparando No Se va a colocar Todo el mundo loco Pero por qué Soy tan salado Es imposible Y ahora Juan Monte Chiliad La policía se va La policía se va Vayan 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 Listo papá Me precioso Es que están cerca Los ladrones Que es lo peor Con cuidado Con cuidado Es que se colocan A disparar Y los carros Empiezan como borrachos Espérame Permiso Permiso Listo Un día normal En que te hacen Andrés Los policías disparando Y uno llevando Un caballo En la camioneta Un día tranquilo No es que no Tenemos que dar Que brinque Para nada Con precaución Lentamente Un feliz año Papu Mañana Desde mañana No puedo ver Tu directo No hágale papu Te quiero mucho Mi hermanito Bendiciones para ti Manuel Las buenas vidas Para ti Pero como es Para meter mods Hay varias formas Mi hermanazo Hay varias formas Para meter mods Muchísimas formas Dieguito Modloader Si no es modloader Se me olvidó el otro Pero si estás interesado Es que me alinterno Y te ayudo Listo Precución Vamos bien Y acá Un feliz año Para ti Mi patrón es Manuel Te quiero mucho Hola Juan José ¿Cómo estás? Thank you Alexander Tabio Bienvenido a la familia alegre Uy como que Se está moviendo raro Hola bienvenido Mi hermanito Alexander Ya 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 nos está moviendo raro ¿Listos? Vamos bien Vamos bien Creo que acá podemos Acelerar un poquito Si mi hermanito Estos son mods Mi bro Vamos super bien Familia Me gusta Me gusta En el momento No tenemos Diego Tobar Bienvenido a la familia alegre Hola bienvenido Dieguito ¿Cómo estás el día de hoy hermanazo? Te mando un fuerte abrazo Y saludotes Para ti papá Que Dios se bendiga Te quiero demasiado bro Espérame Vamos a chequear Recusión Vamos bien Vamos bien Yo necesito que me montes De una Raúlcito patrón Papu Si quieres Se inscriba Al interno Y te colaboro Tengo unos gráficos Para el MTA Para el SAM También Tu puedes escoger Thank you Christopher Dart Bienvenido a la familia alegre Hola bienvenido a la familia alegre Tenemos que llegar Como si Al monte Chile De lo más rápido Que se pueda Miros ¿Listos? Para donde ya es el caballo Hermanito Es que vamos A tratar de tirarnos Vamos a comprobar Si se mata el caballo Tirándonos Desde el monte Chile Hola Mike Saludos para ti Mi hermanito Lo que ahorita Lo tratamos de llevar En la camioneta Pero se fugió Entonces nos vamos A tirar con el caballo Pero encima del caballo Obviamente Eh Mike Saludos para ti Mi hermanito Mike Los gráficos del SAM Por ahí dice ¿Pero se puede meter En Android? No mi hermanito Les sumo solamente no Hola Juan Carlin Saludos para ti Aunque tengo unos mods Miros Para Hay algunos mods De gráficos Y para 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 qué Para móvil Los gráficos Del SAM Son así Hermanito Del gráficos Del SAM Ronaldo Gamaliel Rodríguez Bienvenido A la familia Alegre Hola Mike Dice Este es un día normal En Puerto Rico Una camioneta Con un caballo Encima Le falta la música De que Eh 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 Empezó la rumba Familia Espero que podamos Llevar el caballo Al monte Chileat Me encantaría Conocer Puerto Rico Patrón Para qué Pero sí Juan 13 ¿Me va a acabar el año? ¿Cómo así Juan? Estamos a acabar el año Mi hermanito Estamos a acabar el año Papo Vamos Vamos Precaución Es que Familia Discúlpame Si voy lento Pero es que El caballo Si vamos muy rápido Se buquea Espérense Sigan viendo Y no se pierdan El reto Del monte Chileat Con el caballo Vamos A comprobar Si logramos Que sobreviva Juan ¿Lisos? María Juana Es desde El mod de gráfico O el la definitiva Hermanito Son mod de gráficos Mi bro Eh bro Hola Justman Saludos para ti Hola ¿Cómo somos John? Porque tengo mucha reacción Mi hermanito Hola ¿Puedes saludar a mi papá Que no me cree Que estoy viendo el directo? Un saludito Para mi hermanazo Abel Y para su papá Están viendo el directo Mi bro Y debe estar tomando Cacíguelo Por favor No mentiras Están viendo lo que es el directo Shano Uy familia ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se le aproxima A un caballo en su país? El más barato Hola ¿Por qué ya no juego Making Roleplay? Porque me sacaron de la facción Y pues ya me Me dio tristeza eso Mi hermanazo Porque perdí mi personaje Eh Si sobreviví No Está sobreviviendo Juan Está sobreviviendo Hasta el momento Papu Dice Cuídeme mi caballo Buenas noches bro Tengo que despertar temprano Dale mi buen machado Papu Te quiero mucho Mi hermanazo Que Dios se bendiga Que termine en cada momento Dale mi buen abel A la verdad Mi familia Vamos bien Por el momento 200 a 300 dólares El más barato Bueno Tiene su cosico ¿No? 20 20 millones Aquí en Colombia El caballo Uno de los caballos Más caros Que yo he visto Son de 50 millones De pesos Colombianos Que vendría siendo Más de No sé cuántos Son 10 mil dólares En pesos En pesos colombianos O serán 5 mil dólares No sé No Mil dólares Son como 2 millones No Son más de 10 mil dólares Juega Fenixone Yo jugué Fenixone Miró Servió Ahora uno 90 millones Un caballo en Colombia Unos 5 millones De pesos colombianos No Pero Pero depende De la calidad De caballo Ahí sé lo que les digo El más barato El más barato Sí puede valer 5 millones Pero si estamos Hablando de calidad Más de 50 millones No es que depende Uy Uy Familia Ay no Familia Siento que el caballo Se va Se va Se va a buquear Tengo que ir con cuidado Papu Mire Ya está saliendo el carro Ya estamos llegando Familia Ya estamos llegando Al monte Lo más Ay se cayó No y otra vez No podemos salir Del vehículo Familia Espérame Espérame Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Estamos aquí Lo que voy a hacer Es teletransportarme Otros Es que no me deja Bajar del vehículo Homilia No me deja Bajar del vehículo No me deja No No lo pudimos hacer Señores Misión fracasada Es hora de llorar Es hora de llorar Se buggeó ahora Esa vaina Nos tocó hacer las misiones Señores Porque no pudimos subir Al monte Chile Con el caballo Tocó el día de mañana Yo soy de Colombia Yo vi un caballo Que costó 70 millones Uy es que papu Eso Eso ya es mucha plata Mi hermanazo Eso ya es mucha plata Es que Jason Jiménez Tiene una Una yegua De mil millones Uy papu En serio Ustedes invertirían mucho En un animal Es decir Invertirían más de mil millones De casualidad ¿O cuánto invertirían Ustedes? No No sobreviviste Ay que pena familia Es que estaba tomando algo Que PC tienes hermanito Si quieres mis especificaciones Puedes escribir al interno Bueno familia Nos vamos a hikear En estos momentos A irnos para las aventuras Para hacer Las misiones siguientes Vamos a ver Quita los balizos Que tengas un buen año Nuevo Dice Que no pudiste cumplir En este año Para el Mucho grande hermanito Lo mismo para ti Mi hermanazo hermoso Oye bro No podemos hacer Un rol de MTA Que no tengamos Que depender De ninguna facción Papu Podemos rolear Pero necesitamos Lo más básico Pero si se puede Mi hermanito Dice depende Ese es como Ok Pero son precios Muy elevados Mi hermanazo A mi Se me parece Que son precios Muy elevados Si se puede hacer Un rol diferente Patrón Claro que si Mi hermanazo Al igual Vamos a probar Diferentes servidores El Pablito Tengo que hacer Un rol leito Con Pablito Yo la verdad Si fuera millonario Lo máximo Sería 100 millones O 200 millones Pero es Mucho plata Gastar un animal Yo lo que haría Es de De no gastar un animal Sino Darles Alimento Si me entiendes bro Si les doy alimento Pues Realmente Si Si me sentiría mejor Yo quería hacer Un rol de un niño Y se puede Ay ya se como Tu lo quieres hacer Como el de GTA 5 El de GTA 5 Ya lo hizo Y tu De Pablo Podemos Podemos hacer con Pablito Yo tengo al Pablito Vamos a tratar de hacer Algo Que es Subir acá Con el carro ¿Será que llega? No De pronto con litro Si llega Uy acabamos de perder Un carro deportivo Pueden creerlo Que acabamos de perder Un carro Un carro deportivo Hermoso De un momento Vehículos Vamos a irnos Hola si familia Nos vamos a las aventuras A terminar Las misiones Listo Grupo número 2 Se da acá Y nos vamos a Day 1 Te corre el GTA 5 Claro mi buen Esteban Oye Un niño mal creado Yo creo que le quedaría Bien melo papu Hacer un directo Cuse papu Y se haciéndolo De niño Si no puedo hacer De niño Yo no puedo hacerte Niña Yo puedo tratar De hacer la voz De niña Hola Hola niños Y la hacemos De Juan Yo conozco el GTA 5 De Puerto Rico El Sebastián Es uno Pequeñito Es un Un niño Que tiene como Un emulador O es un niño Real No le frengas Porque tengo mucha reacción Mi hermanito Como estas el día De hoy papu Te quiero mucho Venga si estos bros Algunos van a jugar Papu Y que paso Con Valorant Oye Alguien Va a jugar Papu Y mate Mi hermanito Que llegue a Valorant A Zap A Zap Platino 1 Pero pues Lásimosamente Me bajaron mucho Miro Y soy en oro Yo lo conozco Él tiene un emulador De voz Y yo lo conozco Uy Ok Patrón Ah pero eso Me ha leído muy bien El bro Para aquí Pero el bro Usa a interpretar Muy bien El tema Del rol de un niño Lo hace perfecto Tiene una calidad potente Pa' qué Y supo llegar al público O esa plata De la mayoría De fundaciones Y gente que lo entera Si fuera Millonario Lásimosamente Toda no lo soy Pero en algún momento Se puede Mi hermanito En algún momento Pero él es bueno Imitando voces Ah ok Yo también soy bueno Imitando voces Pa' qué Pero también Le hace mujer También Nox emulador Ah Ya también Puedo hacer de mujer Y sin emulador Ay Le corre cuarzo Sí Mi hermanito También Hola bro Milagro Ensegur de ti Ya no me llegaron Notificaciones Papu Porque me retiré Un poco Del tema De los directos La voz de mujer Le queda perfecta No es que Es que Me parece que Hay gente que Hace muchos personajes Con bugs De mujer Siendo hombres Y les queda muy bien ¿No? Saben tomar de pronto El tema del rol Del rol Lo hacen perfecto Pa' qué Pero sí Se lo hizo Imita La de La de Jh ¿Cómo así? La de Jh El bro de Jh Andrés Andrés Saludos Para ti Gracias Me encanta De su familia Bienvenidos A las misiones Más caldoxas De ¿Qué te hacen Andrés? Seguimos aquí Con las aventuras Vamos a ver Qué tal nos va Ya llegamos Aquí a las aventuras Nos vamos Aquí a Otro Selector De misiones Y nos vamos Con las aventuras A ese de acá Creo que era el segundo No me acuerdo Si hicimos ya ese Muchas gracias Muy bien Andrés Sería brutal Un rol de abuelo Y yo de niño Oh Yo puedo Sí ¿Se puede? ¿Se puede papá? ¿Se puede? ¡Hola! ¿Cómo estamos Juan? Saludos para ti Mi hermanito ¿Se me llaman loco? Tengo que la Dale mi hermanito Juan Te quiero mucho Mi hermanazo Bendiciones Que Dios se bendiga Ey Qué bendición Ve Qué bendición Brayita Qué bendición Mi hermanito Tenía poder Él supuestamente Tenía poder Supuestamente 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 Debo ir por acá A ver si Ese manja llegó Dice Este tipo Que tiene Migraña No Creo que Era el otro Que tenía Migraña Mi hermanito Ese Ese Loro Ese Loro Me da mucha risa Hay bot de niños Paquetas Los hermanitos Y si 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 mi hermanito Yo los he visto Miró Gracias por volver Una verra Que a mi hermanito Andrés Gracias papu Sinceramente Miró Gracias papá Realmente te quiero Mucho Uy espérame Que no sé Qué pasó Gracias Lucio Hernández Bienvenido A la familia Alegre Pasó Que pasó Que pasó Que pasó